El Instituto Politécnico Nacional cuenta en Guasave, Sinaloa, con un centro interdisciplinario de investigación para el desarrollo integral regional, SIDIR Unidad Sinaloa, institución dedicada desde 1997 a la investigación y a la docencia en el campo del desarrollo sustentable y el medio ambiente, del manejo de los recursos naturales, el desarrollo tecnológico, biotecnología y acuacultura. Nuestro compromiso es realizar investigación, formar recursos humanos de alto nivel y satisfacer los requerimientos de los sectores productivo y social dentro del marco normativo del Instituto Politécnico Nacional, a través de la mejora continua de nuestros procesos del sistema de gestión de calidad. En el SIDIR tenemos como objetivo realizar investigación básica y aplicada, transferir tecnología y formar recursos humanos, atender los requerimientos del sector productivo y social con personal especializado, infraestructura y tecnología de vanguardia, con la finalidad de contribuir al desarrollo integral de la región. La estructura académica y de investigación se agrupa en tres departamentos. En este laboratorio estamos interesados en estudiar el efecto positivo que algunos microorganismos benéficos tienen en el crecimiento de las plumas y también en su capacidad para inducir mecanismos de defensa contra algunos pitopatógenos. Estamos en el invernadero, en el módulo de virología vegetal. Nosotros trabajamos con enfermedades que afectan a la agricultura y la idea es aislar estos microorganismos, venir al laboratorio, tratar de identificarlos para posteriormente transmitirlo a diferentes plantas para conocer su biología, qué es lo que hace, para poder encontrar herramientas que en un momento nos permitan contrarrestar la afección en la agricultura. Este año México importará entre 14 y 16 millones de toneladas de maíz, con un costo de 2.700 millones de dólares. En el Laboratorio de Alimentos Funcionales realizamos investigación usando la biotecnología para el aprovechamiento de productos agrícolas y sus subproductos. Nuestro grupo trabaja con microorganismos de suelo benéficos para diferentes cultivos. Uno de ellos, el maíz, es parte de un proyecto en el que estudiamos la diversidad de microorganismos asociados a maíz como parte del combate a la inseguridad alimentaria de un grupo de mujeres productoras en Ocotepec, Veracruz. Acuacultura En el Laboratorio de Aguacultura de Cirí Sinaloa, trabajamos para mejorar los procesos de engorda del camarón. Una de las líneas de investigación es la manipulación del sistema digestivo para que los organismos consuman menos alimento y generen mayor cantidad de biomasa. Aquí en el Laboratorio de Ensayos del Departamento de Biología Molecular de Aguacultura es donde hacemos las pruebas en vivo, en camarones, de moléculas o productos que queremos probar contra enfermedades. Aquí podemos controlar las variables de psicoquímica y tomamos las muestras cada determinado tiempo para después analizarlas nuevamente ya en condiciones de laboratorio. Esta es la sala de ensayos donde nosotros realizamos experimentos de infección con camarones. Y aquí en esta zona nosotros ahorita estamos cuarentenando a los animales antes de usarlo. Este es el laboratorio experimental donde nosotros una vez que los camarones ya comprobamos que están libres, los podemos usar en diferentes experimentos, tanto para evaluar patogenicidad como productos que controlen o que puedan controlar las enfermedades virales. En el Laboratorio de Moluscos nos encargamos básicamente de realizar proyectos de investigación que están ligados directamente con el sector productivo. De tal manera que buscamos cubrir las necesidades que ellos nos están solicitando, hablando de proyectos de reproducción principalmente, para poder también complementar las necesidades que existen en cuanto al establecimiento de vidas. Medio Ambiente Este es el laboratorio de vida silvestre de enfermedades emergentes, en donde trabajamos básicamente con estudios de medicina de conservación, utilizando a las especies de vida silvestre para conocer la salud de los ecosistemas y su relación con la salud de los humanos. Nos encontramos en el laboratorio de productividad primaria y sistema del carbono. En este laboratorio hacemos análisis de alcalinidad total, carbón inorgánico disuelto, fluorofila, espectros de absorción y productividad primaria. Además, la herramienta es la percepción remota con imágenes de satélites. Este es el laboratorio de ingeniería ambiental. En este laboratorio estudiamos tanto la superficie, el exterior e interior de la tierra a través de distintos instrumentos. Estudiamos la onda electromagnética a través de nanopartículas, mecánica cuántica para describir todos los comportamientos ambientales y fenómenos. El laboratorio de contaminación orgánica e inorgánica realiza análisis de metales pesados y plaguicidas para atender problemas de contaminación en aguas, suelos, sedimentos y tejidos provenientes de diferentes fuentes. Este es el laboratorio de eutrofización costera, donde hace casi 20 años el CIDIR Sinaloa hace estudios de calidad de agua, tanto en ambientes dulceagrícolas como marinos. Nuestra línea principal de investigación son investigar sobre los procesos de eutrofización costera o procesos de enriquecimiento por la adición de grandes cantidades de nutrientes que lleguen a los ambientes agrícolas, principalmente en las cosas. Además de nuestros reconocidos investigadores, el CIDIR cuenta con una superficie de 3 hectáreas en donde se ubican el Edificio de Biotecnología Agrícola, el Edificio de Acuacultura, Edificio de Medio Ambiente. Contamos con biblioteca, sala de videoconferencia, campos de cultivo experimentales, salones de clase para posgrado, estancia para investigadores visitantes, área de computación y tecnología, invernaderos, laboratorios de investigación. Asimismo, se llevan a cabo diferentes actividades deportivas. El CIDIR Sinaloa es una importante institución académica y científica que enriquece el desarrollo de sus alumnos aporta grandes beneficios a la región y a todo el país. Mi nombre es María Fernanda Dávila Pulido, soy de Sonora y escogí CIDIR Unidad Sinaloa porque desde que vine a la licenciatura me gustó mucho el ambiente, las instalaciones, tiene muy buen equipo y más sobre todo el trabajo que se realiza aquí. Mi nombre es Juan Pablo Valenzuela, yo vengo de Los Mochis y yo escogí estudiar en CIDIR Sinaloa debido a que las posibilidades para desarrollarme de una manera profesional son muy altas debido a que en este centro se cuenta con equipo de tecnología muy avanzada y un gran ambiente laboral. Ser líder en investigación de vanguardia y estudios de posgrado de excelencia, ser reconocido como una institución responsable, comprometida y confiable que impacte en el desarrollo regional sostenible a través de la interdisciplinariedad, certificación de los procesos y aplicación del conocimiento científico. Con la infraestructura y el personal para el logro de la misión institucional, consolidar los valores de calidad, ética, innovación, orden, cooperación, pertinencia y trabajo colaborativo, comprometidos con nuestro lema institucional. ¡La Prenica Servicio de la Patria! ¡Gracias!